El Chapo de Pro, el Chapo de Pro, el Chapo de Pro, el Chapo de... ...y destroza y desgarra hasta que termines. ¡No podemos contenerlos! ¿No es su hijo? ¡Atsulas, ahora! Están por todos lados. ¡Atsulas, ahora! 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 Mi gente, no me escuchaba mala mía. Estaba apagado el micrófono. Está todo ultra pesadilla el gráfico. Todo máximo. Todo, todo máximo. Y 80. ¡Hora de rezar hermanos! Rezar porque él los vea. Por favor. ¡Alguien! ¡Quién pueda oírme! ¡Si hay alguien ahí! ¡Guau! ¡Qué gráfico, adiós! La gente que yo lo pueda 4K que me funde la PC. ¡Guau! Buscando la señal del sacerdote del infierno. Los invasores han consumido casi un 60% del planeta. Tenemos la señal del sacerdote del infierno. El objetivo está marcado, pero la señal no durará mucho. ¡Pues es a él al que temen! ¡No a la humanidad! ¡No a sus ejércitos! ¡Temen la marca de la bestia! De 8 y también en su pan. Voy a dejar de comprar un minuto el 2K. A veces el minuto el 4K hay que entrar en el 2K. El baño que va. ¡ Senate! ¡Date! ¡Señor! ¡Nos kylo! ¡No hay nadie! 한ca! ¡Pues es el baño! ¡¡¡Claro! ¡Así que hay que entrar en el 4K! ¡¡¡Claro! ¡¡Muy bien! A ver que esta vuelta no tenga copyco de historia. ¡¡¡Aaaah!!! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Había empezado? ¡Dame! El DGP está todo máximo, eh No ultrataf, es un pesadillo Dame señales para que vean los gráficos Porque después no van a entender porque hay muchos grupos Mira, ve Está todo Ultrapesadilla, vean Mira, ve, está alto, ultrapesadilla Ve Todo, ultrapesadilla Yo estoy pidiendo cosas que yo ni sé Le puse todo ultrapesadilla FPS de la resolución 1,4,4,000 monitor, a ver si lo aguanto Eh, vamos ya La marco en el visor No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no ¿A qué botos tengo que darle ahí? Oh, pulsa ahí Escala Harm Lo puse El no está, el lo más difícil está En esta es el numero 3, el cladito, ya no la puse fácil oh me esta enseñando tu tutorial puse 6, wow pero esta muy incomodo puse 6, yo estoy dando a 6, no hace nada para matar demonos, dame carne de cañón con la menudo de medición la menudo de medición, los botones de gasolina una de las ganas, ok alante, es un poco incómodo al hacer pero no voy a matar los textiles, es el tutorial eh no sé que hay un minuto muerto ahora te va golpeando hay que golpearlo okey, golpealo oh, es una voluntad para capear y ya estaba no se va okey, golpealo okey, golpealo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿como estáis monstruos? no puedo contactar con Steam no sé ¿que con esto? no sé 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 vale cocho el mejor de caballo y y y y y Contemplen los frutas de nuestra labor. Ve allí. Aquí ya estamos viviendo con el carro. Con la tragua, como de, pero claro, ya está la padeza de su joven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!